Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aporta o Aparta número 28. Ya sé que no va ya por temporadas, porque nos equivocábamos siempre a la hora de contar. Hemos dicho, se han acabado las temporadas ya, porque tampoco sabemos cuándo empiezan y cuándo acaban. Entonces, pues sí vamos a hacerlo. Es un poco ambiguo, ¿no? Es un poco ambiguo, con lo cual vamos a hacer ya por episodios normales. Entonces, el anterior creo que era el episodio 10 de la temporada 3. Este, pues, es el número 28 desde los inicios del podcast. Ya. Eh, nada, hoy vamos a hacer noticias frescas de este abril de 2024. Tengo aquí a Irene, experta en noticias. Frescas. En podcast, en viajes. Y de Reus, además. Ah, bueno. Lugar de grandes comunicadores como Buenafuente, ¿no? Y la... Eva Soriano. Ajá, exacto. Y ahora tú, claro. Ahí estamos. Y nada, vamos a comentar un poco las noticias más interesantes que han sucedido estos últimos días, noticias relacionadas un poco con el tema del marketing, la comunicación y el emprendimiento. Bueno, las cositas que... Que no se han hecho gracia y ya está. Que no se han hecho gracia, básicamente. Porque tampoco... Sí, sí, sí. Tampoco somos muy estrictos a la hora de seleccionar noticias. Dale, lanza. Entonces, pues, vamos a empezar con la primera, que es una... Que me ha parecido interesante porque ha salido que los supermercados apuestan cada vez más por la marca blanca, es decir, las marcas... Bueno, la marca propia. Hacendado, Bonpreu o lo que sea, ¿no? La marca propia de cada supermercado. Y es una estrategia que están haciendo, pues, bueno, para maximizar sus beneficios como cualquier empresa. Pero es interesante porque eso va en detrimento de las otras marcas. Es decir, que cada vez tienen menos espacio las otras marcas porque ocupan más espacios lineales las marcas propias de cada supermercado. Bueno, también relacionado con esta noticia, he visto que era interesante que la subida de precios debido a la inflación y el incremento de precios generales que hemos vivido en los últimos meses, pues, se ha publicado también por la OCU el porcentaje de subida de los principales supermercados en relación también al incremento del producto de origen. Entonces, es curioso porque los supermercados, evidentemente, siguen ganando más a pesar de que los precios siguen subiendo. Con lo cual, como siempre, pagamos los que compramos. Bueno, a ver, el jefe de Mercadona dijo en la pandemia o así que se estaba forrando, ¿sabes? Sí, sí. Y partiendo de esa base, Mercadona justamente es el rey de la marca blanca Hacendado. Y yo creo que también si quieres entrar a Mercadona tienes que entrar un poco en ese juego porque, por ejemplo, las pizzas de Hacendado son casatarradellas. Y al lado tienes las casatarradellas normales. O sea, que casatarradellas gana, pues, no sé si gana marca, pero gana igual dinero, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, hombre, es interesante desde el punto de vista del branding porque las marcas blancas cada vez están como ganando más popularidad entre los consumidores que incluso las pueden preferir a otras marcas porque, como tú dices, el caso de casatarradellas es que directamente es el mismo producto. O sea, que... Igual, porque vas a lo barato y piensas, no, voy a la marca blanca y a veces no ganas más, sino que es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, exacto. A ver, yo creo que depende del producto, ¿no? Y depende de la marca. Hay productos que son mejores o iguales casi de la marca blanca que otras marcas y hay otros que sí que marcas más la diferencia, ¿no? Pero aquí ya es donde se dice el popular dicho de pagar marca, ¿no? De realmente un producto vale más por la marca que tiene o porque realmente tiene un valor añadido que otros no tienen, en ese caso los de la marca blanca. Bueno, yo creo que la gente cada vez más confía en los de la marca blanca y por eso los supermercados están aprovechando porque evidentemente tienen un margen mayor, ¿no? Claro, igual también por el tema de la subida de precios y como la precariedad de la gente también vas a lo más barato, aunque a veces no sea lo más bueno. Pero visto así, sí que es igual de bueno. Porque también, por ejemplo, con los frutos secos da igual que compres borges, que que compres hacendado que estás comprando lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, en muchos casos es directamente lo mismo. Y a veces hay diferencias de dos euros o así que dices tú... Claro, realmente yo creo que ese es el tema, ¿no? Como la gente ha visto, digamos, empobrecerse de alguna manera porque digamos que el incremento de los sueldos no va al mismo nivel que el incremento de los precios. Entonces, claro, salían antes números que los precios han subido hasta un 40% en los supermercados en los últimos dos años. Con lo cual, lo que antes te costaba 100, ahora te costaba hasta 140. ¿Cómo era eso los que son como mini donuts así pequeños que antes costaban un euro? Ostras, no me acuerdo. Bueno, da igual. O las patatas que antes ponía un euro y ahora pone un euro diez. Maldita sea. O sea, todo ha subido muchísimo. Entonces, claro, supongo que la gente intentando gastar lo mismo que antes está tirando por productos más baratos. Y aquí es quizá donde gana la marca blanca, ¿no? Precisamente, viendo las cifras, Mercadona es el que más apuesta por poner marca blanca que quizá es el que ya más tenía porque vas a Mercadona y cuesta encontrar otras cosas que no sean su propia marca. Sí, la verdad que no mola, pero bueno. Es que incluso tienen ya más, porque la más famosa es Hacendado, pero tiene también otras marcas como el Bosque Verde, ¿no? Es lo de limpieza de Mercadona. Y otras marcas, el Deli Plus creo que es lo de... La de... Sí, cosmética, cosas así. O sea, tiene varias marcas blancas, que es un poco lo de Decathlon, ¿no? La jugada de Decathlon, el Quechua, el Calenji y tal, según el deporte, ¿no? Artengo, los calcetines. Artengo, tal, tal, según el deporte, ¿no? Pero al final no deja de ser su marca blanca. Eso es curioso porque, claro, las otras marcas dicen, ojo, porque aquí nosotros invirtiendo dineros en publicidad y branding para que luego los distribuidores no nos pongan en los lineales, ¿no? A ver, ahí también entra un poco la queja esta porque, por ejemplo, Mercadona es como muy... que se aprovecha mucho de esto y acaba haciendo que las pequeñas marcas se vayan de esta vida y solo aguanten las que son como muy heavy, ¿sabes? O compran la pequeña marca y, por tanto, se la comen y desaparece. Que eso es... Mercadona es un genio en hacer eso. Sí, hombre, Mercadona, claro, Mercadona tiene su marca y luego la otra marca más vendida. Y sí es que la tiene. Y Coca-Cola y poco más. Exactamente. O sea, las pequeñas ni hablar. Claro, es que vamos a ir a las pequeñas. Es que ni la segunda más grande ya no está. Es que vamos a ver. Entonces, es o lo suyo o tal. Pero bueno, supongo que es su política de mantenerse, digamos, en los precios más bajos pese a subir. Más bajos. Mercadona va con esta... Sí, hombre. Con esta... No. Bueno. El logo ese lo tiene Lidl, ¿no? De... El más barato. Viendo los que más han subido, ahí está el gráfico publicado, lo vamos a poner por aquí en pantalla también. El que más sube es Carrefour. El que más. Seguido de... Al campo. Al campo. Y hombre. El campo que era de los más baratos. Sí, hombre. Creo que era el más barato de todos. ¿Qué dices? El que más sube. Ala. Supongo que no puede aguantar estos precios tan bajos. ¿Y quién es el que menos? Mira, Mercadona ni más ni menos que un 38% más, ¿eh? El que menos sube de los que más, ¿eh? O sea, es día. Váyatela. Pero... Bueno, claro, aquí no sube ni Lidl, ni Aldi, ni cosas así, pero bueno. O suben menos o no se contempla esta gráfica, pero bueno, ojo, ojo porque... Bomper, oh yes glad. Estos tampoco están iguales todos. Bueno, mira, eso es como un poco, no sé, no sé si distópico, ¿no? Como me recuerda al cuento de la criada, que iban allí, no sé si lo has visto, que iban al súper y todo son marcas vacías. Sí, sí, sí. O sin nada, es como... Ya, 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 bueno, ahora hay otra noticia también es... Justamente... Sí, sí, va, iremos a ella directamente, va. Bueno, eso, el rollo es este, ¿vale? Que cada vez hay más marca blanca y cada vez los precios son más caros y cada vez somos más pobres y todo eso a la mierda. Excepto los más ricos del mundo, que también otra noticia que queríamos comentar es que en Forbes han salido los más ricos del mundo y también ha salido la noticia que es el año que más multimillonarios hay. Vaya, fíjate que también es el año que más pobres hay. Hoy está todo relacionado, ¿eh? Venga, pues vamos con esta noticia. Venga, Taylor Swift entra en la lista de multimillonarios. ¿Cómo nos gusta hablar de Taylor Swift aquí? Sí, no sé por qué, tampoco soy especialmente fan de Taylor Swift. Swifties. Pero bueno, mira, la tía pues ocupa portadas, la verdad. Sí, la verdad, sí, sí. Y es interesante comentar su caso porque se dice que es el único caso de la que entra en esta prestigiosa revista de multimillonarios gracias a los ingresos que ha generado exclusivamente de su música, de conciertos, de la gira esta mundial que está haciendo, que se está forrando. De los nuevos discos, que le digan eso, al que las tazó, que le digan, que le pique. Pues sí, aparte que es de las pocas músico-cantantes que tienen como la gran mayoría de sus canciones y todo, y prácticamente todo lo que entra va a Taylor Swift. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hubo un escándalo importante con el tema de la producción y los derechos de autor de Taylor Swift hace unos años que ella regrabó sus discos para tener ya los derechos de distribución. Claro, pues ahí está, que Taylor Swift... Ahí está donde, bueno, ahí está, pues multimillonaria. Limpio. Ya es billonaria y ahí se puede, bueno, no sé si es bulo o no, pero Kenera que comentaba ayer que se fue a ver un partido de los Jets, o sea, la capacidad que tiene Taylor Swift de generar noticias es tal, que se fue a ver un partido de los Jets, porque así cuando tú ponías en Google Taylor Swift Jets te salían las imágenes de ella viendo el partido de los Jets y no ella lo que gasta en Jets privados. Pues está genial eso, está muy bien pensado. La capacidad que tiene para influir en lo que se genera, ¿no? En generar contenidos y noticias sobre ella. Sí, que básicamente mueve un dedo y se hace noticias, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que la está petando, la está petando Taylor Swift. Y bueno, hay otros músicos en la lista, como por ejemplo Rihanna, pero sí que es verdad que está en la lista, pero no de los ingresos que generan de su música, sino que también tienen otras marcas de moda o de... De maquillaje, Fenty Beauty, bla, bla, bla. A ver, también te digo, si Rihanna sacara un álbum ahora, igual estaría igual que Delusis, pero como que lleva 10 años sin sacar música. Rihanna no está por la lápula, no está. Bueno, si ya está en la lista sin sacar algo, pues pa' qué, ¿no? Sí, sí, ahora va bien. Aparte que harás madre de dos hijos, pues chilling, ¿sabes? Sí, sí, no tendrá tiempo. Bueno, en fin. ¿Vamos a esta o qué ya? Venga, va. No, no, no. Primero sacamos la del tabaco. Venga, va. La otra, venga. Que también va relacionada con lo que hemos hablado antes. La otra que, exacto, que lo que hablabas del cuenta de la criada, ¿no? Como eso de que todo es sin marcas. Blanco, vacío, no existe el branding. Exacto, pues eso, las marcas blancas de los supers ya va un poco en esta línea y, ojo, porque ha salido como el anuncio de que el Ministerio de Sanidad en España propone un empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco, o sea, quitar las marcas de las cajetillas de tabaco, supuestamente para no favorecer el marketing o el consumo de tabaco. Claro, aquí no sé, ¿qué opinas tú? A ver, por una parte es más aesthetic, más mono, ¿no? ¿No te aparece allí un niño muriéndose o cosas de estas? Es que no, tampoco sabemos cómo es. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí nos sugestiona mucho la foto que hay en el titular de... Bueno, aparece una foto con la caja en gris y punto, ¿sabes? Como de reason why, dices, anda, pues es que esta está bonita, ¿no? Sí, es minimal. Dices, ah, mira, aesthetic. Claro, claro, exacto, queda mejor que eso, ¿no? Que las imágenes estas, digamos que para generar rechazo. Pero igual, quitar la marca no significa quitar estas imágenes. Esto es un... De hecho, ni siquiera, ni siquiera... Sería un empapelado todo de cáncer de pulmón. Ah, claro, puede ser, ¿eh? Claro. Supuestamente esta medida va no solo en el empaquetado genérico, sino a eliminar todos los conceptos relacionados con el marketing que pueden favorecer... A ver, si lo piensas un poco más allá, sí que es verdad que si tú eliminas todas las marcas, las marcas empiezan a perder preferencia, dinero y por lo tanto van a dejar de meter dinero ahí. Y si se deja de meter dinero en una industria tan heavy como puede ser el tabaquismo, pues igual tiran para atrás y se van a invirtir en alcohol o en otras cosas. Bueno, hombre, a ver, claro, he visto que también quieren regular, digamos, los productos como por ejemplo productos de sabores o de... Ah, los vape, por ejemplo, los que son así tabaco de sabores y cosas así ya los van prohibiendo porque son como lo típico que entran los niños porque está... Sí, sí. Bueno, adolescentes, niños. Sí que está como de moda, ¿no? Bueno, pues eso. Yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que la imagen que sale en esta noticia en concreto de Reason Why en ese caso es hasta bonita, ¿no? Y dices, joder, a ver si vamos a conseguir lo contrario. A ver, no sé si lo veo bien o mal, pero sí que es verdad que como la tendencia está en que la gente deje de fumar, cosa que, ¿vale? No sé si viene, o sea, me parece raro porque es lo mismo que la industria de las armas y tal. Es como, está mal, pero hay tanto dinero que el poder tira por ahí, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero bueno, si también van a meter, quieren poner como leyes para prohibir fumar en ciertas calles, en ciertos no sé qué. Las terrazas. Claro. Bueno, cada vez se va poniendo más restrictivo. A mí me parece genial porque como yo no fumo y tampoco, así que mira, ya está bien. En tu descripción por saco. A chuparla. Sí, sí. Con lo cual, pues, bueno, las marcas de tabaco, digamos que el branding lo tienen un poco más... Tendrán que hacer otras cosas. Más complicadas. Veremos. Bueno, vamos ya siguiendo el orden que teníamos previsto. Bueno, la noticia que más pereza... Que vivan los novios. Podemos empezar diciendo esto. Que vivan los novios. Me da mucha pereza esta noticia, pero bueno, yo creo que hay que comentarla, ¿no? Que es la boda de Almeida y Teresa Urquijo, que ha generado una cantidad de titulares, noticias, memes, comentarios y todo tipo de revuelo en la agenda periodística y de contenidos de todos los medios, que ha sido espectacular. Cobertura total. Una boda de 300 y pico invitados, 90.000 euros en catering y en todo. Como parece, también te digo. Pero sí, sí, claro, con las personalidades... Bueno, la mejor casta ahí invitada. Sí, claro, se puede invitar al Rey Emérito, que tiene como cuatro días que puede entrar en España y justamente va a entrar... Justo, claro. Vaya, rarete. Pero bueno. Bueno, a ver, lo que es la noticia en sí, claro, supongo que ha copado muchas portadas al ser el alcalde de Madrid, ¿no? Y además, pues bueno, todas las personalidades que estaban ahí invitadas, como bueno, el Rey Emérito, bueno, toda la realeza y aristocracia española... Muchos... Aznar, gente del PP importante, etc, etc... Las vacas sagradas del PP... Bueno, Simeone estaba por ahí también. ¿En serio? ¿Solo Simeone? No sé qué pintabas. Qué bueno. Bueno, lo mejor de lo mejor, ¿no? Vale. Y la boda en sí, bueno, ha generado muchísimos memes, especialmente el famoso Chotis. No sé si has visto el vídeo del baile ese que hacen. Ah, sí, que hacen cosas raras, ¿no? Hombre, yo he visto muñecas de famosa aún más movilidad. Las muñecas de famosa. Yo creo que se puede tener menos flow. Yo creo que es imposible. He visto escobas moverse mejor. Estras, Albert. Pero ojo, ¿eh? Es que es fuerte. A ver, por una parte a mí me... Es muy fuerte lo mal que se puede llegar a mover. Por una parte a mí me sabe mal porque al final es una persona que está en su día más feliz de la vida, en teoría y se les veía felices y monos y, vale, pues su boda, pues van a estar... Que políticamente correcta te voy, ¿eh? Sí, sí. No me quiero mojar por aquí, pero sí que es verdad que por una parte me sabe mal porque también la gente se mete mucho con su físico y cosas que digo por aquí igual no hace falta, ¿sabes? Entonces, pero tampoco, o sea, yo tenía a mi madre puesta en la tele y todo el rato el mismo tema de la boda. A mí qué me importa la boda y cómo van vestidos y que se casen. No, no, es que tiene una cobertura, pero vamos. O sea, que digan, ¿se casa Almeida? Vale. Sí, sí. Pero, ¿se casa Almeida y la boda y el aire? No, brutal, brutal. ¿Cómo ha capado noticias la boda de Almeida? ¿Qué más me da que se case? Muy bien. Sí, no, que disfrutes, está claro. Que sea muy feliz. Ya está. Pero bueno, ha generado todo tipo de... Bueno, piensa también, he leído que se llevan 20 años con la novia también. También es una tendencia últimamente... Bueno, no, últimamente no. Bueno, ¿será que se casa por amor? No. Ajá. Lo vamos a dejar aquí. Será, será. Bueno, nada, es simplemente comentar la noticia porque creo que era... Tocaba, tocaba cerro porque ha... Ocupado muchos titulares y la capacidad que ha tenido pues de generar contenido ha sido brutalísimo. Casi por encima de otras bodas. A priori más... Más importante de uso de personalidades más... Porque al final es el alcalde de Madrid. Tampoco es... A ver, es una persona influyente y tiene muchos contactos. Ok. Pero bueno, igual también... A ver, ¿cómo decirlo esto? Tipo, los periódicos o la televisión, si vaya a favor de Almeida o les cae bien, pues es más fácil que lo echen que si igual se casa el de Podemos, ¿sabes? O no sé. Sí. Yo creo que hay como mucha influencia también política en todas estas cosas. ¿En los medios, dices? Sí. Bueno, sí, supongo. A ver, a ver. Ahí es súper conocido, ¿no? Que hay medios que tienden más a la derecha y otros que tienden más a la izquierda. Entonces... Como en ese caso los de la derecha decían la boda por todo alto de lo mejor de Madrid y los de la izquierda hacían los memes. Sí, como que todo es política, al final todo tiene influencia, entonces ya es más fácil que lo cubran y tal y cual. Bueno, vale. Bueno, como Almeida también es carne de meme desde siempre, ¿no? Ah, bueno, sí, eso está claro. Es un poco como Rajoy, ¿no? Que todo es meme, 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 meme. Sí, 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 exacto, exacto. Pues bueno, nada, a todos que sean felices, que vamos a hacer. De amor va la cosa y... Y ya está. Y en relación también un poco de amor porque Dulceida y Alba Paul van a ser madres. Van a ser madres. Eso también lo hemos puesto porque es interesante, ¿no? El caso de Dulceida es como el origen de la palabra influencer, ¿no? En España, al menos. Fue la primera gran influencer, instagramer... Youtuber, top, de todo. Pero sí, sí, realmente del mundo de la moda porque sí que es verdad que youtubers del mundo del gaming y demás ya había también, ¿no? No la primera, pero sí una de las top, top, top en España, heavy y también la cofundadora de los Premios Ídolo y todo el rollo que, bueno, de las pioneras de todo, ¿sabes? De todo el movimiento de vivir, digamos, de lo que generas con los contenidos en redes sociales y canales online, especialmente en su caso en el mundo de la moda y, bueno... Con esto había un poco de equis porque se separaron, o sea, ellas se casaron, se separaron, hubo todo un revuelo porque una estuvo con una, la otra, no sé qué, y de repente volvieron. Viva el amor y ahora pues están embarazadas y todo el revuelo porque también, como que al final es una influencer, sus contactos, todo es mundo influencer, entonces todos los influencers también compartiendo su reacción o no sé qué. Bueno, que se ha hecho un bombo increíble del bombo, nunca mejor dicho. Sí, sí, se ha hecho un bombo del bombo, me gusta, me gusta como titular. Y con eso, pues, genial, que les vaya muy bien. Sí, sí. Y yo lo ponía también relacionado con el mundo del marketing porque la capacidad que ha tenido también Dulceida como de mantenerse siempre en la cima de la popularidad, ¿no? A ver, no siempre, ha tenido sus momentos. Sacó, por ejemplo, una marca de ropa que después fracasó o cosas así, pero... También estaba el tema de su podcast que se ve que... Eso no tengo muy claro, ¿eh? Porque luego ella creo que lo desmintió, pero se hizo un podcast con su pareja, bueno, con esta, Alba Paul esta, y fue un fracaso. Por lo visto no lo escuchaba ni el tato. Porque podcast de Podimo, y creo que eso tiene algunas barreras, porque no todo el mundo... Por ejemplo, yo veo extractos de TikTok, pero cuando me pone, paga Podimo para ver, digo, ya está. Bueno, Podimo, claro, son pagando, pero bueno, digamos que invirtió Podimo en ese podcast y no funcionó. O creo que fue así, porque luego ella creo que lo desmintió, pero bueno, total, que a mí me genera esas dudas de, realmente, yo no dudo que se hayan quedado embarazadas porque lo quieren y bla, bla, bla. Pero como... ¿Está planificado para mantenerse, para seguir generando noticia o no? A ver, obviamente cuando estás en este mundillo, para mí, ya todo lo planificas, ¿sabes? Es, no sé, y también es un poco perder, a mí parecer, perder un poco el momento de humanidad. Que te he puesto, por ejemplo, también, que tú no estás dentro de este mundillo, pero de la Isla de las Tentaciones... No estoy, definitivamente. El programa más visto prácticamente de Telecinco y que rompe récords de audiencia y tal, 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 ha salido una pareja que justo después, un día después, se quedaron embarazados también. Y entonces, claro, con la Isla de las Tentaciones, lo que pasa es que lo graban en mayo, lo emiten más tarde, entonces tienen que esconderse y no pueden decir si están juntos, si no, ni nada de novedazo. Claro, es difícil esconder un embarazo, entonces se ha hecho todo este revuelo y también ha entrado el programa, se desveló que estaba embarazada, el gran bombazo que estaba embarazada... Entonces, ahora ha salido el vídeo de su parto, o sea, no del parto literal, pero sí que se han grabado como en ese momento, mientras estaba en un momento así, respirando, tranquilizándose. Entonces, después hay el clip con el bebé ya recién nacido y ella recién parida. Claro, todo esto, cuánto... o sea, esto le han hecho billetazo, ¿no? Porque si no, porque grabarías tu parto o postparto o ese momento tan íntimo y sensible que lo estás exponiendo todo, ¿sabes? Bueno, vender la exclusiva, ¿no? El tema de vender la exclusiva y la prensa amarilla de... la prensa rosa de siempre, ¿no? Que al final es algo muy personal y si a ti te apetece hacerlo, pues haz lo que tú quieras, pero no sé hasta qué punto, no sé. Bueno, pues en ese caso también es un poco lo mismo. La boda también fue por todo lo alto y tal, que se hizo súper viral, generó un montón de contenido. A eso me refiero, ¿no? Que realmente está planificando las etapas de su vida como si fuera un content calendar. Es decir, aquí no tenemos mucho que hacer, vamos a ser madres. Mira, aquí vamos a planificar a X tiempo que vamos a hacer el bautizo para estar otra vez en la cima. Ya, no así, pero sí que planificas el cómo contarlo. Como por ejemplo, Risto y Laura Scanes cuando cortaron, que después Risto puso... Es que esto fue criminal. No sé si lo viste. Puso una cuenta atrás para... Os vamos a dar un notición. Y la cuenta atrás era para decir que estaban divorciados, ¿sabes? Y puso ahí un post con como... ¡Woohoo! ¡Cuenta atrás! ¡Noticia! Ya, ya, ya. Y salía confeti y todo, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Es que es como... A ver. Ya, 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 ya. Bueno. Y todas estas cosas que dices tú, ¿hasta qué punto estás? Se está perdiendo un poco la humanidad por el que me sigan, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, es el tema de eso, ¿no? De la prensa rosa y lo de vender tu vida como a cualquier precio. Bueno, a precios entiendo que muy altos. Bueno, a cualquier, ¿no? A cualquier, ¿no? Pero que es fuerte y estoy seguro que está planificado. Es decir, cualquier persona ya más o menos planifica su vida o intenta hacerlo, ¿no? Para que encaje, tal, tal. En su caso, seguro que es así. Seguro que dicen, vale, vale, ahora. Es como que venga el... Es el momento, ¿no? O que cuando pilla el momento, entonces planificas con anterioridad la campaña que le vas a hacer alrededor. Y si alguna marca quiere venir contigo o no, supongo. A ver, a mí me gusta mucho grabar cosas de mi vida. Y me voy de viaje y hago mis vlogs y mis tal. Y también pienso, quiero vivir, o sea, pero quiero grabarlo. Y entonces entiendo esta parte de querer grabar las cosas sin pasarse, pero a la vez también grabarlo todo es un poco tóxico para ti, ¿no? Porque dejas como cuando vas a un concierto y te estás todo el concierto grabando el concierto y después esos vídeos no te los miras nunca. No, no, yo soy de opinión, o sea, diametralmente opuesta. Porque yo no grabo nada ni publico nada porque soy más bohemio de la vida. Ajá, indio. Y estoy viviendo el momento, ¿sabes? Claro, living the moment. A ver, que yo creo que tiene que ser como un poco un intermedio. Y que ves un momento bonito, una puesta de sol o aquí con tus amigas os hacéis un vídeo, una foto, vale. Pero que estar todo el día con la cámara... Bueno, pero es que esto es un poco la dictadura de las redes, ¿no? De hoy en día. O sea, una cosa es hacer un recuerdo, que esto, pues evidentemente, voy a hacer una foto que luego, pues te cuelgas en tu casa o, bueno, te guardas en tu Instagram o donde quieras. La otra cosa es tener la necesidad esta de grabar todo constantemente de lo que está pasando en tu vida. Ya. Y cosas tan importantes como puede ser un parto o momentos así que dices tú... Pero eso no... Ojo, no rompas. No rompas nada. Te cuesta nerviosa. Y eso no está pasando un poco de que la gente se piensa, ¿no? Eso de que todo el mundo quiere ser influencer y todo el mundo cree que su vida realmente le importa a los demás, como lo que pasa con esta gente, ¿no? Que están, digamos, ocupando las portadas. Es decir, si yo grabo mi parto, al 90% de la gente le va a importar cero. Si lo grabo a Dulceida, seguramente alcance unas cotas de audiencia importantes, ¿no? Ya, porque, a ver, es que es el mundo del entretenimiento al final, ¿sabes? Y igual, yo creo que es un pico de que a la gente le importa así, hace pa, le importa y de repente le deja importar tan rápido como ha subido, ¿sabes? Claro. Entonces, también eso es tóxico a nivel personal porque, por ejemplo, ha salido ahora un que era influencer youtuber hace unos años, que es Alex Puertolas, que ahora este está, pues fue muy importante en su momento y de locos todo, pero que de repente empezó a decaer y vio como otros influencers que empezaban después de él, pues le crecían por delante. Y ha salido haciendo un podcast de esto, tipo, que al final él fracasó como influencer y ahora está, creo que trabaja en una agencia de eventos para influencers y ahora ve a los influencers que antes eran más pequeños que él, ¿sabes? Y un poco como ahora ve el mundillo este, como antes gente que le venía súper de buenas, lo tratan como si fuera un don nadie, ¿sabes? Y un poco, claro, al final al exponer tu vida también expones tus emociones y tu todo, ¿sabes? Si algo va mal, también eres tú el que va mal, ¿sabes? Eso también es más complicado, no sé. Bueno, ahí está el arma de doble filo de la prensa rosa, ¿no? Es decir, vale, sí, vendo mi vida a cambio de... Del foco durante un momento, pues que el foco va tan rápido como un TikTok, ¿sabes? Bueno, es que como todo es consumo rápido, ¿no? Hoy en día que se genera tanta cantidad de contenido, uy, Dulcella está embarazada, perfecto, hoy ya no me importa. Entonces ya, Dulcella, ¿qué voy a hacer? Venga, la eco, venga, no sé qué, venga. Y cada vez es más, más, más. Y esa dopamina rápida de generar contenido... Claro, pero ese más al final es tu vida y tus vivencias y tu tal. Entonces, claro, dicen muy fácil que ser influencer es muy fácil y que no haces nada durante todo el día. No lo haría por... Pero no es tan fácil, ¿eh? Joder, y... No, no, está claro que todo el mundo quiere ser influencer, ¿no? De hecho, decían que lo que más quieren ser los niños en España es influencers y youtubers. Sí, lo fácil es subir una historia, te lo digo yo que subo mil historias al día, pero es muy fácil. Pero no es fácil aguantar el resto, me parece, ¿sabes? No, no, y subir la historia es fácil. Lo que no es tan fácil es que esta historia genere dinero. Ah, claro. De ahí se trata. Hacerlo bien. De generar dinero. Porque generar contenido, esto, bueno, cada vez te lo ponen más fácil y consumirlo también. Pero que genere dinero, ahí está la vuelta de tuerca, ¿no? Ya. Yo creo que ahí está donde te puedes considerar realmente influencer es si realmente tú generas dinero del contenido que tú estás subiendo. Si no le generas dinero, no eres influencer, eres una persona que sube Instagram. Cuelga tu vida. Muy bien. Ya está. Pero bueno, de ahí salen todos estos influencers wannabe que están por todas partes, ¿no? Pero bueno, el caso de Dulceida que lleva tantos años como en el foco mediático y eso, ¿no? Que me da que pensar, ¿no? A esto del embarazo. Igual que lo de la boda, lo de la separación, lo de la reconciliación, lo del embarazo. Es como que está todo súper pautado, ¿no? Para estar siempre en la cima de la popularidad. Ella dirá, no, ¿cómo dices esto? Blablabla. Bueno, seguro. Bueno, a ver, tiene un buen manager o managera. Hombre, sin duda, sin duda. Bueno, esto ya lo hemos dicho, bla, bla, bla. Bueno, ya estamos ya acabando. Vamos con las tres. Bueno, vamos a seguir con el mundillo influencer, ¿no? Ahora un poco así como más en el marketing, que en las campañas, ha salido, no diría, fresquísima, que es que Lola Lolita se ha tirado de un avión. Sí, sí, sí. Y claro, Lola Lolita también, ahora es de las influencers top, lleva haciéndolo creo que dos, tres años que gana el ídolo a la mejor influencer. Y a ver, es que la verdad es que es muy buena influencer porque ha hecho el paso este de pasar de vender su vida idílica a pasar de vender y mostrarse ella más real. Como por ejemplo, cuando se ríe, que tiene una risa muy particular o que es muy vasta o que dice las cosas tal cual. Pues antes pasó de ser como la chiquita mona que todas sus fotos no sé qué, ahora que ahora es como súper vasta y a la gente le hace gracia y se la cree más, se la ve más natural por eso. Entonces, ¿qué ha hecho mil anuncios? Pues le puso el reto de tírate de un avión con un paracaídas de segunda mano para verificar que las cosas de segunda mano también tienen buena calidad y te grabamos. Entonces, claro, se ha hecho un gran meme porque lo dicho Lola Lolita es muy natural, entonces hace mucha gracia. Y ahí la tía como mamá y llorando. Sí, no, la reacción es que dices, esta señora le está poseída, le está poseyendo. Tiene una... que manden un cura que le tira algo lindita porque tiene el diablo. Y llorando y chillando mamá y pues ha hecho un meme increíble, se ha hecho la gran viralidad. Y pues entonces, pues ella diciendo, mira, me he tirado con mil anuncios, no sé qué. Y es súper chulo. Pues hombre, esto es una gran oportunidad, la verdad. Sí, bueno, eso está guay como campaña, ¿no? Esa campaña más como de guerrilla que ahora tenemos alguna noticia más, ¿no? De última hora, de dónde, hacia dónde va el marketing, ¿no? Para generar relevancia. Porque es lo que hemos comentado algunas veces, ¿no? Se genera tanta cantidad de publicidad y de contenido que para generar relevancia ya tienes que como que romper una barrera, ¿no? O sea, tienes que hacer algo tan fuera de lo común que ya es algo estrambótico, ¿no? Como la famosísima campaña de Red Bull con el Félix Baumgarten, no sé cómo se llama, algo, Félix no sé cuánto, que se lanzó desde la estratosfera. Ah, pues sí. La famosísima campaña, ¿no? Claro. Pues eso es un poco lo mismo, ¿no? Venga, pues vamos a tirar a la lucha de un avión. O sea, es que venga, a ver quién la hace más grande, ¿no? Pero realmente pues se consigue el objetivo porque seguramente esto invertido en una publicidad más tradicional seguramente no tenga tanto impacto, ¿no? Ni en medios, ni en titulares, ni en redes. Para mí es más impacto que conversiones directas porque al final no voy a ir yo ahora a comprarme un paracaídas de Mil Anuncios, ¿sabes? Pero es más, ah, mira, Mil Anuncios, qué chulo que ha hecho esto, ¿sabes? No lo busca, o sea, realmente es una campaña de posicionamiento, ya se ha publicado, la agencia que lo ha hecho y lo que busca es posicionar la marca Mil Anuncios otra vez. A ver qué hace Wallapop. A ver qué hace Wallapop. Porque claro. Que ahora Hacienda lo persigue, ¿no? Claro. O sea, que cojo cuidado en el punto de cuidado. Que los posen. Pues bueno, sí, sí, realmente el contenido que ha generado, pues bueno, es fruto de una campaña que a ella también le va bien porque genera contenido, digamos, de valor. Bueno, y está por todos los diarios y por todo el sitio. O sea, Lola Lolita de verdad que es top. Es el momento ahora si tú quieres... Veo que eres muy fan de Lola Lolita. Ay, me gusta, sí. No sé. Que yo tampoco soy muy del mondillo, pero la sigo y digo, pues mira, está gracioso. Bueno. Y en relación, pues al final es que hay mil influencers o mil, o sea, lo que hemos dicho antes es que la tendencia va 100% por aquí porque también Laura Scannes en menos de un mes ha hecho lo de pasear a niños, que se hizo, bueno, una gran polémica de Laura Scannes, ¿cómo voy a decir eso? Siendo madre, no sé qué. Y también... Esta noticia que teníamos también aquí de... Sí. Y también el después que se... Tenía tatuajes de Risto Mejide que ponía a mí... Aquí vaya tatuaje también. Pero bueno. Entonces ponía a mí aquí en el brazo y entonces... Esto es una red flag, ¿eh? De todo. Claro. Red flag. Hombre. Y también tiene la... La firma en el culo. ¿Sabes? Y también se hizo un... No sé si has visto... Y lleva la firma de Risto... La verdad es que yo a mí en el mundo de la influencia tengo que decir que me importa entre cero y menos cien. Pues lleva, o no sé si ya se la ha quitado o no, la firma de Risto aquí en el culo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, el anuncio este que se hizo de Uber Eats o Globo o de algo así que se lea a la Georgina... Que es un pídele... Eso era de Uber Eats, ¿no? Sí. Que puedes pedir lo que sea. Pídele lo tienes. Y salía a Laura Scanners diciendo tipo que saber si podía pedir algo así... Mencionaba como al tatuaje de su culo. Como que al final tus vivencias las estás vendiendo. Y es que Laura Scanners también se está haciendo de oro ahora porque con esto lo que estaba diciendo el MIA se puso Miami, no sé si de broma o qué. Y entonces después anunció como... Tenéis dos vuelos para Miami con esta, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, no, no. Está claro que la capacidad que tienen como de... Cash, cash, clink, clink. Sí, sí, sí. De aprovechar cualquier chorrada, ¿no? Para hacer una campaña y generar contenidos diferentes. Yo creo que llega un momento que ya no deben saber qué hacer, ¿sabes? O sea, se tienen que inventar ese tipo de cosas porque dices que ya llega un momento que ya ha hecho todo. Ya lo he publicado todo, todo el mundo sabe todo de mi vida. Pues me voy a tener que inventar alguna movida. O sea, yo creo que también ahora se está pasando el tema este. Ya cada cosa que ves así estrambótica dices, va, esto es marketing. Igual, es que ¿qué vamos a tener que hacer después, ¿sabes? Es lo que te digo, o sea, ya... Vaya tela. O sea, se ha tirado de un avión con un paráquete de segunda mano, supuestamente. O sea, ya que es lo siguiente. Venga, ahora vas a atinar y venga. Y mientras te tiras, que te borren el tatuaje mientras te tiras. Es que ya... Es que ya llegó un punto que es... O también el caso este de que salió una novia, en teoría, a la fuga de una iglesia, ahí en medio de no sé dónde, chillando aquí. Que yo no me quiero casar, no me quiero casar así. Y todo el mundo grabando, todo el mundo colgándolo por todo. Claro, es que también entra en... O sea, si tú haces eso, pero nadie te ve, o nadie te graba, o nadie te cuelga, la marca pasa totalmente desapercibida. Bueno, pues salió la novia ahí chillando que no se quería casar por la iglesia, que no sé qué... Y entrevistas y la gente en plan, no sé, creo que esta chica, tal y cual. Y después salió que era una campaña de marketing de Campao, o como se diga, que es como una marca de tiendas así como de campings monas, hippies, blanquitas, y que te puedes casar allí, y que si no te quieres pasar por la iglesia, pues que te cases por ahí, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ok. Sí, sí, una campaña viral, ¿no? O sea, hecha como para generar la viralidad, ¿no? La primera, la más famosa, como... Claro, ahí... De Amo a Laura, ¿no? Famosísima de MTV. Hostia, Amo a Laura. Que eso era, vamos, hace años esto, ¿eh? ¡Qué buena! En Instagram, ni nada. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Eso fue súper mítico, ¿no? Y bueno, como la receta de la viralidad no existe, pero sí que hay como estos ingredientes, ¿no? De, venga, que parezca improvisado, que... Bueno, que tenga esa originalidad. Claro, que no la hayan hecho antes. Ahí también cae, o sea, está el riesgo de, ¿qué? Que la gente se quede más con la noticia o la polémica y no llegue a ver que es una campaña de marketing o no llegue a la marca, entonces, bueno, pues ahí has perdido. Bueno, la marca ha perdido porque la influencer en cuestión o lo que sea, no. Pero bueno, si funciona, pues a tirar por ahí. Sí, sí, bueno. Que sí es verdad eso, que está llegando el marketing a un punto de... bizarro y rebuscado. Porque al final, como que también esto decimos ahora que todo el mundo empieza a ser déficit de atención y cosas de estas... No, es que es eso, la guerra para generar atención. Para la atención, sí. Sí, 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 porque ya tienes tantísimos inputs que es lo que comentaba con Álvaro el otro día, ¿no? El reto que tienen los medios es que al final estás compitiendo por el tiempo de la gente. Porque ya tienes tantísima cantidad de opciones de entretenimiento Netflix y compañía con catálogos infinitos de contenido redes sociales con bucles de vídeos cortos que no se acaban nunca mil millones de videojuegos y mil historias que ya llega un momento que el tiempo de la gente es limitado Entonces, es como que hay más... Bueno, más que el tiempo, la atención porque el tiempo seguimos teniéndolo pero el que capte la atención y tú te quedes con eso y no hagas scroll es complicado. Bueno, ahí está lo complicado, ¿no? Y también como tienes tantas opciones llega un momento que no sabes en qué consumir, ¿no? Y todo tiene que ser como más corto, más inmediato más dopamina rápida, ¿no? Más chulo, más chute de energía Un chute de dopamina absurda, ¿no? Y ha llegado un punto que yo creo que se va a llegar a un colapse pronto porque es que no puede ser sostenible. O bueno, que vamos a pasar al revés a buscar lo más básico, marcas blancas sin branding, sin mierda ¿Tú crees que habrá como un punto de... Para mí es como la moda Pasas de los pantalones acampanados a los skinny jeans a las acampanadas, a las skinny jeans y vas así todo el rato Vas de un extremo al otro porque te cansas, ¿sabes? Pero esto me da la sensación de que ya hace muchos años ya es como más y más y más y más más inmediato y más rápido y más opciones y más catálogo y más y ya llega un momento que dices pues es que ya no hay tiempo para consumir todo eso Pues entonces se van a empezar a vender pues los retiros espirituales Sí, sí, quizás sí, ¿no? Para limpiar, para desintoxicar mentes Claro, detox de móvil Apago el móvil una hora Sí, 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 no, no Mira, yo cuando hacemos estos podcasts me da miedo lo cerca que estamos cada vez más de Black Mirror Es fuerte Ya, lo hemos hablado de hecho aquí Sí, sí, exacto Pero bueno En fin Otra noticia relacionada con no influencers pero el mundillo así de viralidad y es que Billie Eilish de repente todo el mundo se despertó que tenía una historia en los mejores amigos de Billie Eilish que para los que no sepan como tú mejores amigos quiere decir que en Instagram tiene una opción de que tú puedes colgar historias o ahora también publicaciones solo a la gente que tú quieras que pongas en tu lista de restringidos entonces tú cuando vas a colgarlo pues pones solo en mejores amigos entonces solo lo ve esa gente ¿Qué pasa? Que esto es algo como tienes que seguirlos y para poderlos meter y después es algo que tienes que poner tú como persona por persona pues Billie Eilish de repente con sus no sé cuántos millones de seguidores todos le salía una historia en mejores amigos entonces tú ¡Hostia! Mi cantante me ha puesto mejores amigos bueno, para aquí ya empieza fidelización entonces ¿qué hizo? Pues todo el mundo corrió en masa a seguir para poder verlo ellos también y que también estén en la lista de mejores amigos de Billie Eilish pues ganó 5 millones de seguidores me cago en todo lo que cuesta eso Sí, sí, sí Evidentemente tú decías que esto tiene un respaldo evidente de Instagram porque es imposible hacerlo Hombre, en cuanto a infraestructura en cuanto a todo obviamente o sea, Billie Eilish es una persona muy importante que tiene como mucha pasta pues obviamente Instagram va a estar de acuerdo en hacer esto, ¿sabes? Pues sí porque no va a estar poniendo seguidor por seguidor No, no la veo no la veo siguiendo manualmente Y después también dicen que esto que tú para poderlo ver meter en mejores amigos tienes que seguir a esa persona ¿sabes? Entonces, bueno o no sé o que en general ahora si ha subido 5 millones pues no va a estar la tía o su equipo allí poniendo entonces claramente pues a gente tan influyente las plataformas también le ayudan ¿sabes? Sí, sí Entonces, bueno Es curioso el caso de Billie Eilish porque ella también llegó a desaparecer bastante de las redes porque le generaban bueno, esta toxicidad de comentarios y demás que eso también eso también es fuerte y un día da para podcast también de comentar toda la toxicidad y el bueno el hate el hate anónimo que dan las redes Sí, pero bueno al final sabes que tienes que volver bueno y en este caso ha vuelto porque ahora ha anunciado su nuevo lanzamiento de disco de álbum o de canción o X entonces ya todo el mundo ya está expectante porque todo el mundo ¡Hostia! ha subido algo ¿qué será? ¿qué será? y al final toma, álbum Bueno, también viene de ganar Oscar o sea la tía está claro, está top también y no sé pues es una gran es una gran movida esto y al final lo hacen muchos músicos cantantes esto de que cuando no hacen álbum o están en su momento detox de las redes de todo se van se van a las Maldivas a hacer su musiquita allí tranquilitos desaparecen de las redes y de repente otra vez empiezan a colgar algo y dices ah mira ya están volviendo muy típico eso Bueno, al final supongo que el mundo ese de la música también eres muy esclavo del marketing entonces es como que es imposible estar en la cima de la popularidad o de las listas musicales sin tener redes Claro, también las listas musicales ahora ha salido un poco el tema este de Spotify que es que tú para estar dentro o sea, tú puedes pagar para estar dentro de estas listas pero te puedes pagar a partir de que ya tienes ciertos números ¿sabes? entonces se ve por ejemplo como un artista que estaba en el 100 de repente pasa el 2 de repente pasa el 40 y tú ahí te das cuenta como cuando están pagando pero ya tienes que tener cierto renombre y revuelo tú no puedes colgar ahora una canción y no decir o sea, la gente no se entera si no haces una gran campaña ¿sabes? por mucho que seas de Weekend o que seas de no sé quién Claro, claro es lo que comentábamos ¿no? que eso ha cambiado muchísimo el paradigma porque antes los canales o sea, para acceder a tener visibilidad era muy complicado y era muy restrictivo ahora es muy fácil lo que pasa es que como es tan fácil tienes una cantidad de competencia brutal y ahí es donde entran estas famosas dictaduras de los algoritmos ¿no? que no hacen otra cosa que ordenar ordenar por relevancia con los criterios que sea ¿no? pero cada red tiene los sudos pero al final tienes que ordenar y si tienes millones de canciones subidas día a día a Spotify de artistas independientes que suben su música allí pues de alguna manera tienen que darle visibilidad y evidentemente lo que hacen es pues acartajada aparte de buena música tienes que tener un buen equipo de marketing con un buen equipo de no sé qué un buen equipo de pues lo que ha hecho así funciona realmente es así ¿no? y bueno un día da para podcast eso de la difusión musical porque también ha cambiado tantísimo el paradigma de la difusión musical desde la llegada de las plataformas de streaming que bueno daría para podcast pero bueno en general todo como las redes y demás ¿no? o sea antes para ser alguien pues tenías que hacer algo pero es que hoy en día bueno también tienes que hacer unas cuantas cosas tienes que hacer algunas cuantas cosas pero ahora ya tienes que competir o sea la competencia ha cambiado totalmente ¿no? o sea es mucho más fácil acceder porque los medios son mucho más accesibles pero sí que es verdad que la competencia es enorme es gigantesca ¿no? y bueno realmente ha cambiado mucho el paradigma en todo especialmente en la comunicación y en el marketing y va a seguir cambiando año o día tras día porque esto va así sí, sí y mira y hablando de cambios ya llegando a la última creo que es la noticia bueno está eso del modo de consentimiento de Google que ha entrado en vigor ese mes este mes de marzo definitivamente que cambia bastante el paradigma relacionado con el tema de las cookies y del consentimiento de las cookies relacionado también con las reglas restrictivas de la Unión Europea entonces Google ha puesto unos cambios en su política de conversiones y de atribución de conversiones en los anuncios de pago que ha entrado ahora en vigor con las dichosas cookies que todos tenemos que aceptar y rechazar o aceptar solo las obligatorias y estas cosas que salen cada vez más rebuscadas yo creo que buscando ese punto entre la usabilidad y el respeto de la privacidad de las personas y Google como está un poco en tela de juicio como muchas otras empresas de redes hombre Google tiene unos cuantos juicios si si bueno como Meta Tiktok y compañía con el tema de los datos pues ahora ha puesto esta normativa de que ha cambiado el modelo de atribución de los anuncios y ha cambiado la manera en que funcionarán las cookies eso daría también para un podcast entero porque realmente está afectando a todos los anunciantes que pagan Google y afecta también a todas las páginas web que tienen su banner de cookies que lo tienen que tener de una manera determinada para poder entrar en esa nueva política y poder tener la atribución correcta y eso que comentabas de los cambios constantes que nosotros lo vivimos cada día que cuando te has acostumbrado a una plataforma ya te la cambian como venga ahora que entras en Google Ads todo nuevo no por favor claro tú ahora que estás con tu nuevo negocio colgando historias y dices esto como se hacía hace como 15 años que no 15 años hace 5 que es esto de los reels como se cuelga un reel como que la portada y yo Albert has colgado aún más la portada y tú ¿qué dices? está perfecto realmente cambia tantísimo ha cambiado tantísimo en poco tiempo que es que te obliga como que te genera como este estrés constante de estar siempre siempre súper al día conectado porque a la que pasa un tiempo que no lo haces ya te lo ha cambiado todo o a la que no entras un día en X y tú ya te pierdes la noticia y la última tendencia y no sé qué para eso estás de podcast para que te lo escuches exactamente y para eso estamos nosotros también que estamos a la última vez claro por eso Irine sabe cómo funcionan los mejores amigos de Instagram porque es la que se dedica a eso a mí que me importa a ti que te importa lo de Google y a mí que te importa lo de Instagram bueno de Google a ver a mí no me parece mal si es para realmente dar más privacidad al usuario porque sí que es verdad que son formas abusivas y si Google está peleándose con la Unión Europea por algo porque realmente estamos perdiendo toda esta privacidad pero ¿desde cuándo nos importa la privacidad en estos tiempos? entonces bueno un día a mí me gustaría traer un experto en temas de legalidad en internet porque sería interesante con todo el tema de los derechos de imagen la privacidad cómo tratan los datos porque teóricamente los datos son son big data es decir son anónimos a Google no le importa que tú Irene vayas a tal sitio lo que haces es ser parte de un colectivo agrupan para luego vender esos datos con anuncios con anuncios dedicados y demás con las famosísimas cookies que cada vez yo te digo van más la privacidad es lo que tú quieras pero con la usabilidad va cada vez más en contra porque es que llega un momento que encerrar banners de cookies y aceptar solo esenciales se te quitan las ganas de navegar y dices bueno déjame en paz claro la gracia es que aceptes las cookies y ya está sí sí pero que antes antes ni siquiera era necesario aceptar nada tú seguías navegando y asumían que aceptabas las cookies ahora no tienes que activamente aceptar las cookies porque si no directamente no puedes ver el contenido se ve mucho en medios o con los diarios estos que aceptas las cookies o te suscribes gastarte dinero exactamente entonces o vayas tus datos o pagas basta ya de alguna manera ya bueno entiendo que va en esa línea lo que pasa es que tú crees que alguien se lee las cookies y se pone voy a leerme ahora la política de privacidad de este medio random que he entrado porque me ha salido aquí una noticia que me interesa voy a leerme toda la política de cookies y aceptar son las que me interesan es que solo en esto ya perder ya no tiene sentido eso es imposible entonces entiendo que la ley tampoco está favoreciendo no está siendo útil porque estoy seguro que nadie está leyendo nada de eso o bueno en fin ya te digo un día voy a traer a alguien experto en cookies que nos cocinen estaba pensando que tenemos un par de clientes que hacen galletas pero no no me refería a ese tipo de cookies pero sí sí da para podcast me gustaría traer a alguien experto en temas de legalidad ya veremos a ver quién será el siguiente invitado por lo pronto se nos han acabado las noticias por hoy así que chao chao con típico minuto que hay que ir a trabajar tremenda chapa pues nada gracias por escucharnos y nos vemos en dos semanas si todo va bien y nada hasta la próxima chao 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 adiós